Venga, poned cara bonita A la cámara le podéis hablar, eh No hay problemas Si queréis decir algo, para el reportaje Para la esquela del periódico, si queréis decir algo Para la esquela, me da un poquito, sí Está muy joven yo, sí Buenos días, capitán A la tarde, mayor Joder, es como relleno Ya estaba, ahí Pero estáis disparando tú ya, ¿no? No puedo. Ah, no. Con los dos es tu sitio, ¿no? Hay que buscar dos ángulos, papón. Vas con nosotros. Cuidado con nosotros. Pequeño equivoco de equipos. ¿Qué? Van contigo. Cuidado, cuidado con disparando. Vamos. Vamos. ¿Dónde estás? Vale, por supuesto. ¿Dónde? En este barracón, ¿no? En este barracón, aquí. Vale. ¿En este barracón, no? ¡Solta ahí! ¡Solta ahí! ¡Solta ahí! ¿Puedo cargar? Vale, vale. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Aprende!